Las autoridades sostuvo que Verdejo contactó al testigo y le solicitó ayuda para terminar con el embarazo de la víctima, quien le dijo a Verdejo que ella estaba embarazada con su hijo basado en el resultado de la prueba. Luego, el 29 de abril, Verdejo contactó a la víctima y arregló para encontrarse cerca de la residencia de ella. Verdejo y el testigo condujeron para la reunión en la Guadalaj Durango Negra, agrega la denuncia federal. La víctima llegó a la reunión en su vehículo, que era un Kia Forte color gris, y se montó en el vehículo de Verdejo. Después de la conversación entre Verdejo y la víctima en el vehículo de Verdejo, Verdejo golpeó a la víctima en la cara y le inyectaron una jeringuilla llena de sustancias compradas en un punto de drogas en el residencial Lorenz Torres, que indica la declaración jurada. Verdejo y el testigo entonces amarraron a la víctima por los brazos y pies con un cable. Un bloque fue amarrado a la víctima. Asimismo, indica que Verdejo y el testigo condujeron los dos vehículos hacia el puente Teodoro Moscoso. Allí, la víctima fue removida del vehículo y lanzada por uno de los lados del puente al agua. Verdejo le disparó a la víctima con una pistola desde el puente.